De esta manera fueron deleitados los habitantes de la calle de la ciudad capital de San José en Costa Rica. La orquesta de la primera iglesia bautista de Houston, Texas recorrió miles de kilómetros para ofrecer un momento de esperanza a estas personas desamparadas. ¿Cuál es el propósito de su visita a Costa Rica? El propósito de venir hasta acá tiene dos razones. Uno, poder ministrar a la gente, realmente honrar a Dios para alcanzar a las personas para Él. Y dos, hacer la diferencia en nuestras vidas también, así como somos capaces de servir. Y ver cómo transcurren las cosas en diferentes partes del mundo, ver las dificultades y alegrías en las diferentes personas. Además de la orquesta, este evento contó con el apoyo de World Alive, Chepe Cebaña y la Municipalidad de San José. Nosotros consideramos muy importante este proyecto desde el punto de vista social porque nos permite visualizar, por un lado, la atención que se está brindando a esta problemática en la ciudad y a la vez ofrecer a estas personas condiciones dignas de vida aquí en nuestra capital. Esta actividad no solo consistió en música, sino también que los habitantes de la calle se dieran una ducha en unos autobuses equipados por Chepe Cebaña, recibieran ropa nueva y luego les hicieran un corte de cabello. Hola, yo me siento muy orgulloso de poder venir a ayudar a esta gente que vive en las calles y que salgan muy satisfechos con un buen corte de cabello el día de hoy. ¿Y para usted? Muy agradecido con estas personas que le dan un buen pelo que a uno y lo tratan muy bien. Bueno, este proyecto que estamos realizando se llama Música y Agua, que eran dos días de dar dignidad a los habitantes de calle y además el día de ayer que realizamos el primer concierto, realizamos la firma con la Municipalidad. Firmamos un convenio para dar mayor acompañamiento, mayor calidad de vida juntos, Chepe Cebaña y la Municipalidad. Además de renovar su imagen y deleitarse con la música, los habitantes de la calle recibieron ayuda espiritual. Y bueno, este proceso de demostrar su talento y dones que Dios les ha dado, deja que la gente ya quiera conocerles, quiera hablar con ellos y bueno, ellos aprovechan de una manera especial dar el mensaje del Señor. Al finalizar el concierto, estos músicos se bajaron del escenario para escuchar y orar por los necesitados. La orquesta de Houston, Texas, no solo vino a cantar y ayudar a los habitantes de la calle, también a los más pequeños de la casa. La orquesta de la Primera Iglesia Bautista de Houston, Texas, visitó la Escuela de San Pablo de Barba en la provincia de Heredia. Pues ha sido muy bonito, aunque somos una iglesia en los Estados Unidos, pero el poder venir y ministrar en español a latinoamericanos ha sido tan hermoso y poder también que los estadounidenses aprendan un poquito de la cultura. Es una cultura tan hospitalaria, expresiva y eso ha sido tan bonito y poder ver a la gente y la naturaleza aquí de Costa Rica está hermosa también, así que ha sido de mucha bendición. Conforme a sus edades, los pequeños participaron en diferentes juegos que tenían un trasfondo de fe. En medio de la diversión, los misioneros les regalaron a los niños unas pulseras de colores con el significado del Evangelio. Para mí es muy bueno que hagan, digamos, ese tipo de cosas porque en esta escuela hay personas, niños que he visto que son muy agresivos y que dicen muchas palabras malas. Estos músicos dejaron por un momento sus instrumentos para pintar las paredes de la escuela y plantar flores. Además, les repartieron a los pequeños un kit de útiles, acompañado de material bíblico. Es más de solo tocar, sino que hay que dar un poco también, ayudar en las escuelas, limpieza, pintura, a los niños, dar ánimo. Y eso es lo que nos encanta a nosotros, que en vez de ser músicos de la orquesta, del coro, hay que ser algo más, la extra mía, como dicen. Este no es el primer viaje que realiza la orquesta de la primera iglesia bautista de Houston. Lo ha hecho en distintas partes del mundo. Sin duda alguna, los aplausos y la oración de la gente, luego de tocar y cantar en estas presentaciones, no tiene comparación a la satisfacción de rescatar una vida para Cristo. Informó desde San José, Costa Rica, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal!